Soy el coordinador del IPEM 421, este año se es anexo del IPEM 65 Juan Antonio de Mena, de acá de Vicuña Maquena, y a dos quita ser escuela base, bueno, Washington y Colonia pasaron a ser los anexos nuestros. Así que bueno, se está trabajando continuamente, antes teníamos el boleto educativo de 100% y bueno, y ahora es como que, no sé, corto, sino dan un porcentaje y bueno, y los docentes viajan particulares con los otros vehículos de los profs y bueno, y cada uno de los profs va llegando como puede a su lugar de trabajo. Claro, un poco lo que recién leíamos que solicitaba la UPC porque, digamos, en Córdoba pasa eso con los interurbanos que van a la universidad, ¿no? Hay unas complicaciones, pero ¿con cuántos chicos están yendo hoy al colegio, al IPEM? En Tosquita y en Washington tiene 63 alumnos y Colonia y la Argentina tiene 11, a ser escuela rural. Mirá vos, qué interesante, y digamos, en lo que respete a la parte educativa, ¿tenés hasta sexto año y qué especialidad tenés? Hasta primera vez sexto es agroambiente, bachiller agroambiente, nada más. Interesante. Bueno, se está trabajando normalmente, digamos. Sí, 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 sí. Como hacer escuelas nuevas, como que arrancamos de cero con todo el plantel, tenemos directora, secretaria, así que bueno, todo de cerito. Juanchi, bueno, vamos a la invitación que te había hecho. Contale un poco esta faceta de modelo. Hace un rato te decía, bueno, uno te conoce porque desde chiquito estuviste ligado a la cultura, al arte, porque siempre estuviste trabajando, bailando de folclore y demás, pero bueno, hoy, aparte de esto, tenés la faceta de modelo. Exactamente, hace como ya siete años cumplo ahí trabajando, a ver, libremente de modelo. Mis primeras experiencias fueron en el local de Yaira cuando ACTV hacía las propagandas de ropa. Y bueno, y después, bueno, surgió Connie Lupin también, que me invitó a uno de sus desfiles. Y bueno, desde ahí me animé a decir, bueno, quiero estudiar modelaje, así que bueno, estudié en la escuela de Claudio Carezano en Río Cuarto. Y bueno, y esos son todos los sábados, en la cual tenés distintas materias, por ejemplo, como protocolo, tenemos una nutricionista, tenemos actividades físicas, tenemos, bueno, nos invitan los arteriores de las peluquerías, por ejemplo, como modelo. Y bueno, siempre van surgiendo desfiles por todos lados. La verdad que, digamos, a ver, por ahí la gente que vemos nosotros, y por ahí que no entendemos mucho, es decir, cuando alguien desfila, las chicas y los chicos, y lo que no sabía es que había una materia de protocolo, ¿no? Porque es tan importante, hay un protocolo para los eventos. Exactamente. Te enseñan de la forma como uno se tiene que sentar. Creo que tenés, por ejemplo, si vas a merendar afuera, creo que tenés que agarrar la cuchara, cómo la tenés que agarrar la taza, si, por ejemplo, no tenés que mezclar lo saldo con lo dulce. Y bueno, además tenemos la oratoria, o sea, la expresión, cómo uno va a hablar, bueno, infinitas, infinitas. Es decir, y también la forma, obviamente, que ya netamente tiene que ver con la persona, en este caso el varón, cómo caminar y todo eso, que tiene que ver cuando ya pasás hacia la pasarela, ¿sí? Exactamente, exactamente. Te enseñan a ver, todos los días, o sea, todos los sábados te enseñan, hacemos un poco una pasada, pero bueno, y siempre, por ejemplo, la postura, la forma de caminar, el movimiento de los brazos, siendo hombre y mujer, todos por iguales. Además, ahora salió el curso de modelo de más de 30 años, o sea, que las mujeres mayores también pueden hacer el curso o la carrera de modelaje. ¿Qué tiempo tiene de duración un curso hasta que decir, bueno, a ver, te dan el certificado, sos modelo y esperar a comenzar a trabajar? Exactamente, tiene una duración de tres años, en la cual después de los tres años pasás a estar en el staff, que sería un poquito más, como si fuera la parte técnica, y en la cual, bueno, y ahí hace todos los desfiles como más top, digo, a ver, no sé, en Buenos Aires, en Córdoba, Carlos Paz, pero bueno, siempre uno va a pagar el derecho de piso, y bueno, esos tres años tenés desfiles en Río Cuarto, si algunos saben surgir en Córdoba, pero no tanto como estar en el staff. Está bien, pero digamos, siempre hay trabajo dentro del curso, siempre hay salida, siempre hay eventos. No discriminen si arrancaste en primer año, en segundo año, o ya está en la última parte. Todos por iguales. Y principalmente protocolo y también nutrición, porque obviamente la mujer y el varón debe cuidarse porque está mostrando ropa, y tiene que tener un cuerpo a la altura de lo que hoy se está exigiendo. Sí, muchísimo. En invierno no sé si tanto, porque vos presentabas una campera, pero en verano, cuando tenés que presentar bikini y esas cosas, como que sí tenés que tener un buen cuerpo, no diez, pero sí un buen cuerpo, donde vos mostrás la ropa y además mostrás tu cuerpo, por eso sos modelo. Si viene alguien y te dice, bueno, ponete esto y lo tenés que poner, y tenés que salir a la pasarela y disfrutarlo. Bueno, Juanchi, en este curso y en esta casa que estás estudiando, ¿hay, digamos, modelos de talles grandes? ¿Se está estilando esto o no? Sí, sí, sí. En la escuela de clave carezano recibe todo tipo, a ver si una persona está en sobrepeso, moderado. Entonces, bueno, la nutricionista, bueno, te dice, haz esto, esto y esto, y después viene, bueno, tenés el 50% para entrar a un, a ver, te cobran menos en un gimnasio para que vos sigas trabajando el cuerpo y todo te ayuda. La escuela te ayuda al 100% y te ayuda que vos cumplas el sueño de estar en una pasarela y, bueno, y el día de mañana haces trabajar en Buenos Aires, trabajar y, bueno, obviamente. Sí, ese es el sueño de, no solamente de un modelo, sino de cualquier persona que esté estudiando y te diga, bueno, salvo desde la universidad o de donde sea y uno siempre trata de volar hacia arriba, ¿no? Exactamente. Me decías un rato cuando charlamos, para conocer un poquito de esto, de que generalmente para estas fechas ya comienzan a modelar con ropa para egresados, digamos, ¿no? Exactamente. El último desfile que fue hace dos domingos pasados fue todo lo que es ropa de egreso. Que ya estamos casi a fin de año, entonces, bueno, las casas de saco, ellas van buscando modelos para presentar su ropa, las nuevas tendencias, las modas y todo eso, obviamente, está bueno. Los colores van cambiando continuamente. Ejemplo tenés de lo más simple a lo genial, ya sea con flores. Lo más extravagante. Más extravagante, exactamente. Más extravagante. ¿El negro sigue siendo tradicional, digamos? El negro sí, sigue siendo tradicional y bueno, y te enseñan también, justamente en la escuela de Club de Garesano y en cualquier agencia de modelos, te enseñan qué ropa tenés que usar de acuerdo, si es a la mañana, si es a la media mañana, si es a la tarde o a la noche. A la noche, comúnmente, el negro es el que pega. Cuando vas a algún evento. Exactamente, el negro. Le depende de qué característica, ¿no? Exactamente, todo va dependiendo de eso. Me decías que te vas a Córdoba en estos días. Exactamente, van a salir un desfile en Córdoba, así que bueno, estamos preparando, listos para desfilar, así que bueno. ¿Cuántos modelos hay o cuántos modelos hay entre todos, así de dónde vas? Somos casi 40 alumnos. ¿Y de toda la zona o hay otra persona de Maquena? No, 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 no. El único de Maquena, la mayoría de estos es Río Cuarto y algunos de Córdoba. Y digo, cuando vos decías hace un ratito, bueno, me dan esta ropa, tengo que sacarla y te da pudor, temor, hasta que uno sabe que tiene que salir a la pasarela. Exactamente, los primeros tiempos como que te querés esconder, te vestías y salías, pero después uno se va acostumbrando y no. Saca la ropa y dale que tenés que pasar de vuelta, son dos, tres pasadas continuas y bueno, uno se va acostumbrando y tus compañeras también, ni siquiera ni nos miramos la cara para ver cómo estamos vestidos, sino ahí salimos. Claro, porque es decir, cuando hay dos o tres pasajes, cambias rápidamente de ropa, ¿no? Es decir, que hay una movilidad entre todos, ¿no? Exactamente, por eso el curso te enseña también el tiempo en el cual vos tenés que cambiarte rapidísimo y cambiar, pum, rápido. Y también, bueno, te va enseñando, ejemplo, tenés automaquillaje también porque es importante, la estética también del rostro, de que no tengas ningún agnés, no tengas ni siquiera ni ojeras. Entonces, bueno, te enseñan también a tener automaquillaje. Eso es importante. No, 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 seguro. Y además de las mujeres, el tema del pelo, el hombre también, saber lo que se usa hoy, pero más largo, más corto. Exactamente, bueno, justamente este corte es corte americano, entonces, bueno, es la última, creo, de la moda del corte masculino, pero bueno, siempre te van a enseñar también, por eso tenemos atelieres, que son los que hacen curso de los peluqueros, entonces, bueno, también te enseñan los peluqueros cuáles son los cortes nuevos femeninos y cortes masculinos. Te llevo al otro tema, al día a día, ¿no? Es decir, alguien te dice, te miran, llamás la atención, a veces por el vestimiento, por el corte de pelo, digo, estamos hablando del pueblo, ¿no? Sí, verdad. Sí, a veces como que, yo, bueno, ya me acostumbro, no sé, salir de saco, de corbata y, por ejemplo, ¿a dónde va? Entonces, como que uno ya se va acostumbrando a lo diario, de ejemplo, de los desfiles, entonces vos aprendés también a la combinación de ropa, y bueno, eso es importante también, pero sí, me ha pasado varias veces. Se llama la atención, de cualquier manera, la otra faceta que tenga que ver con la danza, todo eso lo seguís haciendo. Sí, 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 sigo dando zumba, la verdad que eso creo que abrió muchas puertas también, y bueno, doy zumba en la Analia Rodio, en Triadas, y bueno, y zumba particular que surgió después de que me recibí instructor de zumba, dar zumba a domicilio. Así que bueno, creo que fue también muy importante para mí. ¿Qué te dijo Pepe cuando dijiste, bueno, voy a ser modelo papá, me tengo que vestir así y todo eso? No, mi papá dijo, la verdad que muy bien, sinceramente, muy bien. Ellos, sin problema, dijeron, no, seguí para adelante y bueno, y acá estoy. Eso es lo importante, ¿no? Sí, el acompañamiento de mi papá. El acompañamiento de la familia, de los papás, que no te opaquen en un sueño, ¿no? O querés seguir una carrera. Exactamente, exactamente. Porque no es una carrera cualquiera, el querer ser modelo, trabajar de modelo, ¿no? Tiene su sacrificio, tiene también su sacrificio, ejemplo, te querés comer algo y sabés que no podés porque tenés que, la semana siguiente tenés un desfile y entonces, bueno, dale con el galletito de arroz, con esto, pero bueno, siempre hay algún desliz que viene. ¡Gracias! ¡Gracias!